Guapa Ya me estoy cansando de esperarte Y que digas no a cada momento Yo sé que tú a mí quieres besarme Pero me ocultas el sentimiento Ay, yo sé que tú a mí quieres besarme, mamá Aunque no comprendes lo que siento Dime qué hago para enamorarte Si creo que todo me lo he jugado Te di todo lo que pude darte Y no logro quedarte a mi lado Ay, esponito Supieras, mi amor, que yo quiero estar contigo Y no regresa Mira que con el tiempo se va a acabar el cariño Y no regresa Y no como la brisa que pasa por acá Y no se aleja No es por ti porque yo compuse este hermoso canto Pa' que entiendas Si yo quiero enamorarte Con mi beso, con quitar Dame todo al entregarte Hoy yo nunca voy a causarte un dolor Si supieras, mi amor, que yo quiero estar contigo Y no regresa Mira que con el tiempo se va a acabar el cariño Y no regresa ¡Arge, hermana! Ahí está Bien de ahí ¡Gracias! 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 Y que yo quiero enamorarte Con mi beso, con quitar Dame todo al entregarte Hoy yo nunca voy a causarte un dolor Si supieras, mi amor, que yo quiero estar contigo Y no regresas Mira que con el tiempo se va a acabar el cariño ¡No regresas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!